Bueno, en este mundo existen dos tipos de personas. Existen las personas que piensan que el cumpleaños de Piggy es el 22 de enero. Y existen las personas que piensan que su cumpleaños es el 28 de enero. El lugar es así, eso significa que fue el cumpleaños de Piggy. ¿Por qué no se cabe en la cabeza que acaso tú no eres fan de Piggy? Porque tú no sabes realmente cuál es su cumpleaños. Bueno, dejando todo el hate de lado, le quiero dar un muy feliz cumpleaños a Piggy. Es el segundo cumpleaños de Piggy y estoy muy orgullosa. La verdad es que me siento súper extraña porque hace un año yo estaba haciendo una cosa diferente ahora. Hace un año yo no estudiaba, ahora sí. Y hace un año yo no le hice cumpleaños a Piggy porque no pude, pero este año sí le voy a hacer. Y me alegra que Piggy cumpla dos años. En esos dos años nos ha dado muchas aventuras, muchas cosas increíbles. Y es por eso que me siento orgullosa, orgullosa. A la vez me siento vieja. Me siento súper vieja porque ya han pasado dos años desde que conocemos este juego. Y entonces... Ok, para su cumpleaños, Minitum volvió a poner la trampa del globito. Este es un video que hice hace un año. La misma trampa la puso este año. Me hubiera gustado que hubiera puesto otra cosa, pero pues sí la puso este año. Así que ve y consíguela. No sé hasta cuánto tiempo está disponible. Ahorita les digo. Entonces, disfruten. La trampa es suya otra vez. Vayan y disfruten su trampa porque significa que eres fan de Piggy, ¿no? Voy a hacer un mini edit. Solo un mini edit porque ando aburrida y porque casi no se me ocurre nada para editar. Así que feliz cumpleaños, Piggy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!